Y hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, ¿cómo están? Espero que estén excelentes. Hoy les traigo un nuevo video, en este video hablaremos de lo que es el mejor personaje del juego, o mejor dicho, los mejores. Porque, a ver, antes que todo quería recordar que el término mejor personaje es algo subjetivo, dependiendo de la persona va a cambiar. Así que aquí lo haremos de la manera más objetiva posible, de la manera más realista posible, basándonos pura y duramente en las estadísticas de los personajes. En este video tendremos 5 diferentes categorías de personajes, los personajes que tienen estadísticas balanceadas, los personajes que tienen las estadísticas enfocadas en ataque, los personajes que tienen estadísticas enfocadas en defensa, velocidad de ataque y velocidad, ya entendieron básicamente. Pero, como dije anteriormente, no es que estos personajes sean automáticamente los mejores, porque yo lo digo, cada quien puede tener su propio criterio, pero esto es un poquito para orientar a lo que es la gente, dependiendo de su estilo de juego, puede preferir a una categoría de personajes que a otra. Sin más dilación, empezaré por decir los personajes que están con estadísticas balanceadas. Estos son Vodvar, Brin, Diana, Wuxiang, Val, Ragnir, Mireich, Nyx, Rayman y Vector. Los personajes que tienen estadísticas enfocadas en ataque son Chul, Scarlet, Tach, Teros, Fate, Yala y Petra. Los personajes que tienen estadísticas dirigidas o enfocadas hacia defensa son Queenai, Ciroland, Barraza, Ulgrim, Kor, Isaia, Kaya y Onix. Los personajes a los cuales las estadísticas están enfocadas hacia la velocidad de ataque son Lord Brax, Azuri, Koji, Yumiko, Jiro, Linfei, Dusk y Volkov. Y por último, mi categoría favorita, velocidad, o aquellos personajes que sus estadísticas están enfocadas en velocidad, Nash, Hattori, Lucien, Ember, Artemis y Mordex. Dependiendo de tu estilo de juego, si es agresivo, te recomiendo que utilices aquellos personajes que están enfocados en daño. Si tu estilo de juego es pasivo, aquellos que están enfocados a la defensa. Por otro lado, si estás en un punto medio de ir agresivo y pasivo, te recomiendo que uses aquellos personajes de velocidad de ataque. Y si eres una persona que es más estratégica, que juega más intentando leer a sus rivales, te recomiendo aquellos personajes enfocados en velocidad. Esta guía, como dije anteriormente, no es la guía definitiva, no es nada del otro mundo. Estoy simplemente recalcando los personajes que deberías de probar si eres nuevo, dependiendo de tu estilo de juego. Como dije, no son los mejores personajes obligatoriamente. Obviamente muchos de ellos están entre los mejores personajes. Como dije, puede ser Mordex, Hattori, Koji, Azuri, son muchos de los mejores personajes del juego. Pero no por eso te tienen que gustar. O sea, si no vayas a tirar hate al video solamente porque no mencioné a tu main. Como dije anteriormente, es un término subjetivo. El término mejor personaje. Dejando ese tema de lado, quería mencionarles que muchos de los personajes que, por ejemplo, puse en velocidad. También destacan en lo que es velocidad de ataque, ataque o defensa. Pueden destacar en todas las categorías. Si solamente los habré puesto una sola vez, para no repetirme mucho. Por ejemplo, hay personajes como Yumiko que destacan en velocidad y en velocidad de ataque. Pero que solamente los incluí en una de las dos categorías. Simplemente para no repetirme. Y como prometí, aquí saludaré a la gente que comentó hashtag panda mainteros en el video de colaboración que hice con The Jesus MC. Aquellas personas que lo comentaron son Santito Fan. Un saludo para ti, un saludo para Denver, un saludo para Darry Cal, un saludo para DZNII, un saludo para Jelish Krag, un saludo para Eduardo07, para Estefano Palacios, para Gov y para Gosti, creo. No, faltó SnoopTV, un saludo para SnoopTV. Y por último, te quería pedir que me dijeras aquí abajo en los comentarios cuál es para ti el mejor personaje y por qué. Porque, por ejemplo, o sea, qué es lo que más te gusta de tu personaje favorito y por qué opinas que ese es el mejor. Dios santo, estoy intentando hacer los videos más largos como me han pedido, pero te lo juro que no sé qué más meter. Y yo metí en una partida mía jugando, pero es que no tiene ningún tipo de sentido, hermano. O sea, no sé qué hacer. Así que nada, chicos, yo voy a dejar el video hasta acá, en serio que no tengo nada más que meter, no se me ocurre nada más. Y no puedo meter más relleno, es imposible. Así que nada, chicos, si les gustó el video, dejen su like y suscríbanse si son nuevos, a ver si podemos llegar a los 2500 este año. Así que nada, que más que decirles, panitas. Chao, chao.